Ahora sí, bájame, porque aquí me bajo. No, sí, se voy a ir, pero espérate, estoy tomando. Me vas a tirar, me vas a tirar, espérate. ¡Bájate! El video de una mujer que grabó por última vez donde se logra ver el momento en que fue arrollada por una combi en calles de Cancún, Quintana Roo, ha causado indignación en redes. El video comienza con una mujer grabando al interior de la combi y pidiéndole al chofer que la baje. Por el contexto de lo que está pasando en el video, se intuye que ambos venían discutiendo. Al abrir la puerta e intentar bajarse, la mujer reclama al conductor que solo bajó la velocidad y no se detuvo totalmente. Cuando la mujer logra bajarse de la combi, ella intenta cruzar por delante de la unidad, pero el vehículo arranca y se la lleva por delante. En el video solo se pueden escuchar los gritos de dolor de la víctima. De acuerdo con medios locales, el accidente ocurrió el pasado 10 de marzo en la avenida José López Portillo y la mujer fue arrastrada a varios metros. Al llegar los equipos de emergencia solo pudieron constatar que la víctima se encontraba sin signos vitales. También se reportó que el chofer que provocó el accidente es de la Ruta 6 de la empresa Transporte Terrestre Estatal, mismo que fue detenido y vinculado a proceso por el delito de homicidio. El video fue recuperado por familiares de la víctima. Cuando las autoridades regresaron las pertenencias, entre los objetos personales su familia encontró el teléfono que contenía la grabación del momento en que murió.